Hola viejo Yo por mi parte no me puedo quejar Trabajando como siempre igual Aunque confieso que en mi vida Hay mucha soledad En el fondo tú y yo somos casi igual Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Hola viejo dime cómo estás Hay tantas cosas que te quiero explicar Porque uno nunca sabe Si mañana está aquí A veces hemos ido marcha atrás Y la razón siempre querías llevar Pero estoy cansado No quiero discutir En el fondo tú y yo somos casi igual Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Quizás la vida nos separe cada día más Quizás, quizás, quizás la vida nos aleje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Hola viejo dime cómo estás Los años pasan y no hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses Que me he olvidado de ti Quizás tú buscas un desierto y yo busco 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 un desierto y busco un desierto y busco un desierto y busco un desierto y busco un desierto Gracias.